Los Unidos se colocan primeras, está siendo dura la final incluso para estos seis países que estamos viendo en la primera parte de la final. Ahí tienen a Nayara Figueira y Lara Teixeira que se han metido con la peor nota de la preliminar, las brasileñas que nadan juntas desde los Panamericanos del 2007 y que siempre nos sorprenden con rutinas novedosas. Gracias por ver el video. 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 Bueno Ana, pues más de lo mismo, ¿no? Muy similar a lo que hemos visto de Italia, también han optado por darle mucho dinamismo, mucha rapidez a esa rutina, pero tanto la ejecución como la dificultad... Sí, es evidente, la dificultad es menor. Incluso la velocidad es un poquito menor que la velocidad es un poquito menor que la velocidad es un poquito menor que la de Italia. Vamos a ver, yo lo que me queda es un poquito menor que la de Italia, vamos a ver, yo lo que me queda es un poquito menor que la de Italia. Y es un poquito más de la que la de Italia es un poquito más, ¿no? Bueno, a propósito de Brasil, una curiosidad. Hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado que estas nadadoras se formaron como dúo en el 2007 en esos panamericanos. Justo antes de esa competición había otro dúo con unas hermanas gemelas, Bia y Branca Férez. Finalmente se optó, la dirección técnica de la federación optó por este dúo y porque tanto las gemelas, que son espectaculares, estas rubias brasileñas tremendas, bueno, que se operaron del pecho, se pusieron silicona y las fichó la MTV para presentar como presentadoras y también pues se han convertido en modelos, hacen muchísima publicidad, es decir, se vieron en la coyuntura esta de decir la síncron o la fama, ¿no? Y en este caso estas chicas espectaculares pues han optado por el otro camino, ¿no? De vez en cuando ocurre. Sí, no es la primera vez. Yo recuerdo, hacía muchos años, pero una canadiense, Estela Warren se llamaba, que también optó por la moda, por, bueno, y ya pasados los años yo la he visto en famosas revistas, en portada y demás. Y en algún currículum, ¿no? Que te viene, que pone, ex nadadora de natación sincronizada, estuvo en muy alto nivel. Y sí, ocurre, ¿no? Por cierto, la nueva presidenta del FMI, la francesa, es nadadora también de sincronizada. Es decir, que no solamente el cuerpo, sino el talento y la mente le vale, ¿no? Si es que este deporte es muy completo. Bueno, pues quédense con esos nombres y la ven a VIA y Branca Férez, presentadoras de la NTV, hasta hace muy poquito, nadadoras de sincron, que perfectamente las podríamos haber tenido aquí en lugar de Nayara y de Lago. Bueno, la puntuación, cuarta posición para Brasil, 85-770. Lenta.